¡Mamá! ¡Mierda será! ¡Día de los días! ¡Feliz día mamá! Te agradezco toda la preparación que tuviste que tenía antes de llegar a tu vida. Las miles de veces que le mandaste por mí. Los cientos de días que dejaste algo al lado para darle tu tiempo a mi mamá. Que era propiamente tuyo para atender a mi mamá. Las ocupaciones que dejaste, los afanes, los regaños. Porque sin todos esos factores no serían posibles en mi subsistencia. Porque te preocupaste por mí. Gracias a ti tengo mi carrera. Parte de mis triunfos son gracias a ti. Ya que fuiste el resoriente más grande amor y disciplina que existe en la tierra. Pues aunque las cosas no sean difíciles, nunca paraste ni un segundo en los justos de ser madre. No me alcanzarán los días para decirte cuánto te agradezco. Cada instante que pasamos juntos. Tus esfuerzos es diario. Y has creído en mí aun cuando nada lo ha hecho. Hoy y siempre has creído en mí. Has creído en fe de mí. Has... Te has mostrado en las rodillas. Y has querido al Señor, hazme en mí. Has sido más fuerte. Incluso responderte en ocasiones. Perdóname por responderte en ocasiones por esos tropiezos y gracias por el riesgo de daños. Es posible gracias a que tú varias veces me dejaste. Gracias por tu compañía y por ser entidad de nuestra familia. Sin ti nada sería posible. Cuando tú y yo estamos en el mismo grado, un elastro romano y un elastro romano. Y nos ayudará por la eternidad. Amigas, pues, esto ha sido mi... Gracias. Gracias.